¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El tema de la seguridad de las vacunas contra COVID-19 es desde luego muy delicado, muy importante y, como en todos los casos, en este espacio recurrimos a fuentes autorizadas para darle a usted la mejor información disponible. Ya sabe usted que todo este asunto de las vacunas se ha convertido en un verdadero campo de batalla político y nosotros no nos metemos con la política. Si vale la pena o no colocarse tal o cual vacuna, ¿por qué se consiguió tal vacuna y tal otra no? ¿Qué tan seguras son las vacunas que se están empezando a aplicar? Mire, le voy a dar un ejemplo. Este ejemplo se refiere a una de las vacunas que ya se encuentran liberadas para su aplicación a gran escala y los datos que se han obtenido hasta el momento de otras vacunas son similares o incluso mejores. Vamos a hablar en particular de la vacuna de Pfizer, hecha por la empresa Pfizer y BioNTech. Es una colaboración de Pfizer en Nueva York y BioNTech en la ciudad de Mainz, en Alemania. Es una vacuna en la que sí se han reportado una cantidad más importante, relativamente importante, de reacciones no severas. Como dolor en el sitio de la inyección, dolor de cabeza, fatiga. Este tipo de reacciones son comunes en muchas vacunas contra otras enfermedades. Hay vacunas que en muchas ocasiones no generan efectos secundarios, por cierto. Y todavía no acabamos de entender bien a bien por qué algunas vacunas sí lo hacen y otras no. Todavía no entendemos lo suficientemente bien el funcionamiento del sistema inmune como para diseñar vacunas que estén completamente libres de estos efectos. No importa. El hecho es que esta vacuna sí produce una cantidad más o menos significativa de reportes de efectos secundarios. Y si usted escucha a los medios de comunicación masiva, da la impresión de que se trata de un asunto importante, que mucha gente que recibe la vacuna siente algún problema, le da fiebre fuerte o le duele mucho el brazo o algo así. Es el famoso caso del teléfono descompuesto. Los investigadores reportan algo, los expertos en epidemiología, en medicina clínica, etcétera, reportan un dato y ese dato se va magnificando según va caminando hasta llegar a un micrófono o a una cámara. Hay un sistema en los Estados Unidos, conocido como el sistema de reporte de eventos adversos a vacunas. La vacunación es nuestra arma más importante para conservar y mejorar la salud de la colectividad humana. Desde que se comenzaron a aplicar vacunas a gran escala, la esperanza de vida ha crecido de manera exorbitante, incluso peligrosa para nuestra supervivencia. Si usted ve una gráfica de cómo ha crecido la población en el último siglo y medio, de hecho en los últimos mil años, la puede encontrar fácilmente en Wikipedia y en un montón de otros lugares, se va a dar cuenta de lo que digo. La gráfica que representa el crecimiento de la población humana es muy suave, muy suave, muy suave, hasta que comienza el siglo XX y se dispara de una manera espectacular. El ritmo de crecimiento de la población es tan brutal que se ha duplicado más de una vez en un solo siglo el tamaño de la población. Actualmente ya estamos muy cerca de ser 8 mil millones de personas, muchas más que las que puede sostener de manera indefinida el ecosistema terrestre con la tecnología que tenemos en este momento. Y el problema es que se agrega mucha más gente al mundo que el ritmo con el que podemos hacerle llegar nueva tecnología a esa gente. Así que o detenemos el crecimiento de la bomba demográfica o simplemente no vamos a tener forma de mantener un ecosistema viable antes del final del siglo. Y esto es consecuencia del uso irresponsable de una tecnología maravillosa, la de las vacunas. Entonces, es lógico que en países en donde le tienen mucho respeto a la ciencia y en donde se le da un apoyo muy decidido y muy amplio, hay muchos países que le tienen respeto a la ciencia pero no tienen o no quieren darle el apoyo económico suficiente. En ese país en donde le tienen mucho respeto a la ciencia porque fue gracias a la ciencia que Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial. Pues obviamente le tienen un aprecio especial a las vacunas y todo el proceso de vacunación general al que es sometida la población todos los años es seguido con lupa. Entre otras cosas, se sabe que si algunas vacunas están mal fabricadas pueden producir efectos adversos con mayor facilidad. Entonces, el proceso de fabricación, distribución, etcétera, de vacunas es sometido a un control de calidad bastante severo. Y después de eso, de que se sabe que las vacunas fueron bien fabricadas y llegaron en buen estado al lugar de su aplicación, se lleve un seguimiento también muy severo de las consecuencias de su aplicación para estar seguros que la gente no se esté enfermando porque la vacuna tenía algún problema. Bueno, para eso sirve este sistema de reportes de eventos adversos de vacunas. Por sus siglas en inglés es VAERS. Búsquelo en el internet. ¿Qué es lo que dice VAERS con respecto a los efectos adversos pero suaves, no serios, de la vacuna de Pfizer y BioNTech? Estos eventos adversos son esencialmente dolor en el sitio de la inyección, dolor de cabeza y fatiga y fiebre que cede al paracetamol. 372 casos de cada millón de dosis administradas. Hago pausa para darle emoción al rollo, ¿no? 372 casos de cada millón de dosis administradas. El número es menor de lo que se esperaba con base en los primeros estudios clínicos. Se esperaba que cuando menos el 80% de las personas experimentaran dolor más o menos importante. Digo, no, grave, dolorcito en el sitio de la inyección. Para mejorar el funcionamiento de este proceso, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, el famoso CDC, distribuye gratuitamente una app para smartphones que le permite a los usuarios reportar directamente cuáles son los efectos de la inyección. Se les pide que digan si sienten cualquiera de estas cosas. Dolor en el sitio de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, dolores en las articulaciones, escalofríos, náusea o inflamación en el sitio de la inyección. Lo que encontraron los investigadores que están recibiendo la información, ya se han aplicado millones de dosis de estas, de la vacuna de Pfizer-BioNTech, es lo siguiente. Primero, pues los casos son muy raros. Lo que normalmente se reporta con mayor frecuencia es dolor en el sitio de la inyección. Eso pasa hasta cuando le inyectan a usted vitaminas. De eso es más fácil, es mucho más fácil que le duela a usted el sitio de la inyección cuando le ponen vitaminas que cuando le ponen esta vacuna. Dolor en el sitio de la inyección, fatiga, dolor de cabeza y dolor muscular. Son las cuatro molestias más comunes como consecuencia de la aplicación de esta vacuna. Que vuelvo a insistir, solamente genera 372 molestias de este tipo por cada millón de dosis aplicadas. Después del dolor muscular viene la fiebre, dolor en articulaciones, escalofríos, náusea y enrojecimiento e inflamación en el sitio de la inyección. Es lo que menos se reporta. Ahora, es de esperarse, con las vacunas que involucran dos inyecciones, que no son muy comunes, que la segunda inyección genere una reacción más notable que la primera. Es más probable que se genere alguna molestia. Es que esto de efecto adverso es demasiado dramático. Suena como a que se le van a caer a uno las orejas o el cabello o algo así. Aunque ese es el término que se utiliza normalmente, no me gusta utilizarlo para no causarle a usted la impresión equivocada. Pero bueno, los efectos adversos es más probable que aparezcan en la segunda inyección. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya está sensibilizado a aquello contra lo cual quiere usted protegerlo. Si usted le inyecta más principio de la vacuna, es decir, si usted vuelve a inyectar alguna cosa que le recuerde al cuerpo las características del agente infeccioso contra el cual quiere usted protegerlo, es más probable que el cuerpo reaccione. Usted ha entrenado a su cuerpo a detectar y destruir cualquier cosa que tenga la proteína de pico que encuentra usted en la superficie de SARS-CoV-2. Con la primera inyección da usted la primera muestra para que el cuerpo aprenda a detectar SARS-CoV-2 y destruirlo. El cuerpo ya está medio preparado para el asunto. Le da usted una segunda inyección y es más probable que el cuerpo reaccione rápidamente y en el sitio de la inyección donde entró aquello que sirve para producir proteína de pico, pues el cuerpo reacciona y ataca y eso produce una cierta inflamación. Es más probable que experimente usted alguna pequeña molestia con la segunda inyección que con la primera. Y eso es precisamente lo que se reporta con esta app. Por ejemplo, hubo 68 casos de todas las personas que han utilizado la app, que son más de un millón, hubo 68 casos reportados de dolor en el sitio de la primera inyección y 75 casos en el caso de la segunda inyección. ¿Quiénes reportaron fatiga? 29 personas reportaron fatiga con la primera inyección. Una fatiga que cede al par de días, cuando mucho. Y 50 personas reportaron el mismo síntoma después de la segunda inyección. Dolor de cabeza, 26 personas después de la primera inyección y 42 después de la segunda inyección. Dolor muscular, 17 personas después de la primera inyección. Y 42 personas después de la segunda. Fiebre, 7 después de la primera inyección. 25 después de la segunda. Dolor en articulaciones, 7 y 21 después de la segunda inyección. Escalofríos, 7 con la primera inyección. 27 con la segunda inyección. Náusea, 7 con la primera inyección. 14 con la segunda inyección. Y enrojecimiento o una pequeña hinchazón, 7 con la primera inyección. 7 con la primera inyección. Y 27 con la segunda. Hasta ahora, los poquísimos casos que se han dado de reacciones alérgicas severas, que han sido reportados todos, los cuento usted con una mano, parecen estar relacionados con un sistema activo sobresensible, extrasensible. No parecen existir casos de reacciones alérgicas severas en personas que tengan un sistema inmune que funciona normalmente. Es por eso que se hace la recomendación de que si usted tiene la tendencia a experimentar reacciones alérgicas más o menos importantes, por ejemplo, al polen o alguna otra cosa así, que consulte con su médico antes de decidir ponerse la vacuna. Pero fuera de eso, los números realmente son muy buenos, ¿no? Es decir, el número total de casos de personas que muestran algún tipo de reacción menor es bajísimo. Y estamos hablando de las reacciones menores. Las reacciones mayores son graves, son esencialmente desconocidas. Se necesitarán varios millones de dosis para que aparezcan algunos casos. Y le digo, es algo que desgraciadamente pasa con muchas cosas, no nada más con las vacunas. Usted puede desarrollar, bueno, una persona, no necesariamente usted puede desarrollar una reacción alérgica muy severa, incluso grave, de esas que ponen en peligro la vida, cuando come usted nueces, cuando come usted camarones, cuando toma usted ácido acetil salicílico, que es un medicamento que se vende sin receta médica desde hace más de un siglo. Fue de hecho el primer medicamento de corte moderno en la historia de la humanidad. Es un medicamento utilizado por millones de personas todos los días en todo el mundo. Y sí, pues hay casos de reacciones alérgicas, desgraciadamente, que llegan a ser incluso mortales en casos rarísimos. Y nadie le tiene miedo a tomarse una aspirina o alguna cosa parecida. Porque son tan raros esos casos que es mucho, muy difícil que usted llegue a conocer a alguien que ha experimentado una reacción realmente severa. Entonces, ¿sabe? Cuando le llegue la oportunidad de ponerse la vacuna, a menos que tenga usted un consejo específico por parte de su médico, póngase la vacuna, por favor. Si tiene usted la menor duda de lo que sea, consulte con su médico. Si lo que dice su médico no le suena muy razonable, recuerde que tiene usted siempre el derecho y la obligación con usted mismo de conseguir una segunda opinión. Pero mire, desde que desarrollamos las vacunas, me refiero a la colectividad humana, la salud general de la sociedad humana ha crecido de manera exponencial. La tecnología de estas vacunas es mejor que la tecnología de las vacunas que se empezaron a aplicar a principios del siglo XX. Esas vacunas realmente no sabemos bien a bien por qué funcionan. El desarrollo de las vacunas de ese tipo fue en cierto modo artesanal. Las nuevas vacunas las que estamos aplicando ahora contra COVID-19 están hechas con conocimiento de causa porque sabemos cómo funcionan los virus y sabemos cómo entrenar al cuerpo para que luche contra ellos. Por eso estas vacunas están funcionando bien. Entonces, recuerde este numerito por favor. ¿Cuántas personas están experimentando efectos secundarios por la vacuna de Pfizer y BioNTech? Hasta ahora 372 de cada millón. Es decir, prácticamente nada. ¿Y qué es lo que están reportando? Principalmente dolor en el sitio de la inyección. No un dolor de que se le cae el brazo. Nada más un dolorcito. Es peor que le hubiera picado una abeja. Fatiga, dolor de cabeza y dolores musculares. Y en menor proporción fiebre, dolores en articulaciones, escalofríos, náusea y enrojecimiento. La mayoría de los síntomas se van con un poquito de paracetamol o de ibuprofeno. En cualquier caso consulte con su médico y alégrese. Las vacunas están funcionando. No solamente están funcionando para protegernos de COVID-19. Están funcionando en el sentido de que son seguras. Se las puede usted poner con confianza. Entonces, hágale caso a las autoridades de salud. No haga caso de rumores. No haga caso de personas que hablan como si supieran. Hágale caso a los que saben. Y no me refiero a mí en lo particular o a nosotros, al explicador. Hágale caso a las revistas científicas. Hágale caso a las organizaciones como Bayers. Hágale caso a las fuentes objetivas de información. Vamos por buen camino. Vamos a recuperar nuestras vidas. Vamos a recuperar nuestra economía. Lo único que necesitamos es un poco de disciplina y aprovechar lo que la ciencia nos ofrece. gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias gracias